Que hayas pasado unos días con las chicas no significa que sepas lo que es mejor para ellas. Las chicas solo tienen miedo de irse. ¡Nos escapamos, reina! Las producciones del cine peruano ya están dando de qué hablar a nivel internacional, pues recientemente Raíz y Reinas fueron presentadas en Berlín. Ahora, la cinta nacional Yanahuara está haciendo tendencia en su presentación en el Festival de Málaga. ¡Viva! El filme, que fue ganador del premio a Mejor Película Peruana en la Semana de Cine Ulima 2023, entre otros reconocimientos, ahora es anunciado su proyección internacional en este mítico festival español, que tendrá como fechas del 1 al 10 de marzo. En esta vigésima edición, el largometraje peruano competirá con producciones tanto españolas como de gran parte de Latinoamérica, siendo la única en ser procedente de nuestro país. Y esperamos de que todo el público tenga esa posibilidad de verlo. Espero también de que los multicines dieran otra forma de ese espacio, de que pueda apreciarse la obra. Sin duda, un gran orgullo para los peruanos, ya que se espera que la película pueda ser apreciada y que se reconozca el talento nacional en la industria cinematográfica. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video